¡Vamos, Thiago! ¡Bien, Thiago! ¡Vamos, vamos, Thiago, voy! ¡Ah! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, doble y adentro! ¡Sacado! ¡Cuando no quieras! ¡Horrible! ¡Vamos, go, go! ¡Veinticinco, veintiocho! ¡Quedan cinco minutos del segundo cuarto! ¡Bien, gato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, fíjate abajo! ¡Bien, fíjate abajo! ¡Bien, fíjate abajo! ¡Bien, gato! ¡Eso es miedo! ¡Bien, gato! ¡Bien, gato! ¡Bien, gato! ¡Que tiene la libre! 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 ¡Vamos! 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 Cambiaron la decisión del fallo de la última falta. 25, acción 28 Sarmiento, estamos 3 arriba. Quedan 5 minutos del segundo cuarto. ¡Vamos a jugar, cabrón! ¡Jugar, cabrón! ¡Vamos a jugar, cabrón! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Bien Nieto! ¡Bien Nieto! ¡Bien Nieto! ¡Bien Nieto! ¡Bien Nieto!